¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz día! ¡Feliz dominguito rico! ¡Uy, qué frío hace! Y hoy cambiaron la hora. Retrasaron la hora, se supone que dormimos más, según. El día de hoy, mi suegro y Peter van a estar trabajando en el fence. No sé si van a poner el mailbox, yo creo que deberían ponerlo. ¿Pero qué en español? Defense, la cerca. Van a poner la cerca. Tienen que poner el mailbox, baby, para que el lunes lo vean. El del correo. O bueno, no sé. Pero sí debería ponerlo porque según le dijeron a Peter cuando él mandó un correo, que pusieran un mailbox para que el de UPS, el del correo postal, lo viera. Y entonces así pueda empezar a dejar correos. Porque nuestra dirección como tal no existe todavía. Y bueno, eso es lo que ellos van a hacer. Yo voy a poner, voy a desayunar ahorita. Voy a poner a editar porque ayer no les subí video, no me dio tiempo para nada y... ¡Ay! Estuve como morando, chicas. Tengo que ir otra vez para Home Depot. Otra vez para Home Depot, a lo mejor vayas. Pero tengo que ir con Peter. ¿Por qué? ¿Tengo que trabajar en el fence? Bueno, necesito tu tronco. ¿Tengo que? ¿Para mi tree, baby? Así que nada, lo estoy comprando en internet, en estas redes sociales. Puro video de lo que veo. El arbolito viral de Home Depot. El arbolito viral de Home Depot. Eso es todo lo que he estado viendo y yo dije, lo tengo que comprar. Aunque este no es el que es. Espero sea bonito. Esperemos que sí sea. Porque el que es viral, viral, se ve como si fuera real. O sea, real. Ustedes ayer fuimos a verlo y ustedes vieron. Se ve real. Y eso es lo que pues me gusta. Y lo que me gusta también es que es de plástico. Y uno no lo tiene que estar abriendo. Y todo eso, que eso me pasaba mucho con el árbol anterior que teníamos. Tenía que abrirlo, cada rama, ponerle luces. Esto ya viene abierto. Tú lo pones, se abre, tiene luces y listo. Así que vamos a ver qué tal. Si son un poquito cariñosos, ustedes saben que yo les dije que yo quería esperar para el próximo año. Pero después yo dije, ok, se fuera a Navidad. Pero primero se están yendo sold out. Segundo, aquí no venden los árboles reales hasta después que pase Thanksgiving. Tercero, una amiga me dijo que ella compraba siempre reales y no les dura nada. No les dura nada. Entonces ella también fue y compró uno en Home Depot. Y dijo, no, yo prefiero invertir en esto y que todos los años lo pueda utilizar. Y me dure hasta que pase Reyes. Ella dice que normalmente ella compra ese arbolito después que pase Thanksgiving. Y le dura hasta el 31 o hasta menos, algo así, no sé. Entonces nada, estamos que ir a buscar el día de hoy. Pero bueno, nada, déjeme hacer desayuno. Necesito terminar de hacer la mesa el día de hoy. Mi suegro me va a traer lo que necesito. Porque Peter trajo la máquina, pero no trajo la cabecita. ¿Ah, baby? La brilla. No trajo una parte. Sí, exacto, no trajo lo que necesito. Así que nada, feliz día, feliz dominguito. Pásenla rico el día de hoy. Ahora les quiero mostrar cómo tengo aquí. Yo creo que tengo como que demasiado blanco. Por eso es que quiero pintar esta lámpara de ese negro, como charcoal, que les digo. Ese charcoal, ese color. Y creo que sí voy a dejar la lamparita así. Pero miren, ayer compré, bueno, pedí esto en Amazon para poner un libro. Y eso era como lo quería. Pero me puse a pensar, ¿será que lo quiero transparente o lo quiero como de madera? ¿Saben por qué? Porque aquí hay como que mucho blanco y no hay nada de madera. Eso es lo que estaba pensando. Y quiero uno de estos también de madera, también para la cocina. Entonces estoy pensando a ver si lo cambio o lo dejo. Claro, no. Vamos a ver qué pasa. Pero esta era pues mi idea. Y como Peter va a poner su surround, no, su speaker aquí. Bueno, todavía no sé si quiero que lo guinde o quiero que lo ponga ahí. Vamos a ver. Yo creo que mejor ahí. Y como es negro, no se va como a ver, ¿me entiendes? Y tengo decoraciones ahí. Pero sí. Me voy a hacer. Ya voy a desayunar, mis chicos. Huevito. Se me partió. Odio cuando me pasa eso porque me gusta cuando está mojadito. Avena. Cafecito. Descafinado, por supuesto. Así que si están comiendo, muy buen provecho. Yo todavía sigo en pijama, chicos. Porque no me quiero cambiar. Luego de lavar estos platos me voy a mojar. Horrible. Así que todavía sigo en pijamas. Tengo que poner la comidita de mi ochito. Lo voy a hacer más tarde. Porque así puedo armar la cocina de afuera. Y como ellos van a estar trabajando aquí, tengo pensado. Me he pensado a hacer arepitas fritas. He hecho una sandwich para Peter porque creo que a él no le va a gustar la arepa con tuna. O no sé. Pero a mi suegra le quisiera hacer. Pero ahora que me pongo a pensar, no tengo aceite. Si no, le voy a decir a Yami a ver si me presto un poquito. Nada más necesito un poco. Si no, voy para la tienda. Una de dos. Porque Yami no está aquí todavía. Ella está haciendo sus cositas. Pero sí. Voy a lavar los platos. Rapidito. Chicos, usted no va a creer lo que pasó. Pues no va a poder buscar mi arbolito de Navidad. Porque resulta y acontece que... No me di cuenta, pero puse la orden para buscarlo en el Home Depot de la casa de Orlando. Sí, señores. Lo puse para allá. Y bueno. Menos mal. Mañana vamos a ir. Vamos a traer más cosas. Ya ven que Peter ya no trabaja. Así que vamos a ir mañana a traer más cosas. Quiero traer mis cositas de Navidad. Quiero que Peter traiga ya el televisor de acá. Para que la sala sea un poquito más con paleta. La mesa no la he terminado todavía. La verdad me encanta mucho el modelo, la forma. Y el color también me gusta. Es claro. El color es claro. Es como raro porque a veces si lo miras tiene como un tín así como medio rosadito. Pero había otro que me gustaba y era muy... Yo lo veía muy amarillo. Y nada. Lo que ven aquí atrás. Eso ahorita lo voy a poner allá arriba. Donde está la nevera. Lo único malo de ese gabinete ahí donde está la nevera es que casi no se usa. Entonces yo voy a meter estas cosas que yo casi no uso porque honestamente yo no soy una persona que hace mucho baking ni nada. O por lo menos con este porque cuando yo hago con el... Cuando hago que sí cornbread y eso obviamente utilizo. Que por cierto quiero comprarlo de vuelta porque yo tiré el que tenía. Lo único malo de eso es que los de silicón siempre se ponen como feo. Cuando lo metes en el horno. Eso es lo único malo que no me gusta. Pero me gustan los de silicón porque... No sé. Se despega rápido con facilidad y así. Yo les quería hacer comida a mi suegra. Pero yo todavía tengo como... Tengo mucha comida chicos. Entonces ya tengo el pollo con curry. Que puede ser que comamos eso ya en la noche. Si ellos quieren comer aquí pues también. Para no desperdiciarlo. Saben. Ya lo más arrozito. Una ensaladita. Que se yo. Pero sí. Les quería comentar eso. Que no... Que ordené el árbol para allá. Pero nada. Nos viene bien. Porque de todos modos necesito la ayuda de Piper. Y hoy no me van a poner porque tenemos cosas que hacer. O sea ellos están haciendo lo de Fence. Que ahorita voy a ir a mostrarles. Entonces mañana pues nos viene bien buscarlo. Y traerlo. Y ya poder decorar. Porque obviamente también quiero traer mis cosas de allá. Y lo que haga falta pues... Buenísimo. Ustedes saben que me gusta decorar. Pero tampoco soy una persona que... Me gusta todo más simple. ¿Me entiendes? A veces cuando tú pones tantas cosas como que... Too much. O por lo menos para mí no me gusta. Hay personas que tienen una casa linda. Pero el todo no en tanto. Que para mí pues a mí no me gusta. Obviamente gusto de cada quien. Casa de cada quien. Pero sí. Nada. Voy a seguir lavando aquí chicos. Plata. Hay cositas que saqué ayer. De una caja. O lo menos esto. ¿Ven? Que quiero como lavar bien. O lavar otra vez. Porque creo que ni lo lavé bien. O ni lo lavé. Pero nunca lo usé en realidad. Porque otra cosa de estas cosas. Creo que normalmente si no compras uno bueno. Cuando lo metes en el horno. Esto se empieza como a doblar. A poner feo. No, no, no. Bueno. Le hice comida ya. Para Piri. Para mi suegro. Para el tío de Peter. Y bueno. Yo me estoy calentando mi pan. Para hacerme el mío. Y algo rapidito. Porque ellos seguramente quieren seguir trabajando. En lo de la cerca. Que ahorita pues se los voy a mostrar. Miren. Les voy a mostrar. Ay, saqué las chancletas de la casa. Bueno, no importa. Les voy a mostrar lo que está haciendo. Esta es la cerca que les mostré ayer. Y hasta ahí va a llegar nuestro patio. Y ya de resto las vacas van a comer. Y aquí pues Peter va a tener que cortar la grama. Creo. No estoy segura. Cuidado. Pero en eso andan. Los dos Peters. Junior y senior. Y todo eso ya. Haciendo esto de la cerca. Y mejor porque así no se van estos loquillos. Para allá. Ok, Peter. Vamos a comer. Sí, está sello. Apúrense. Miren lo que me hizo ya a mí ahorita. Es un cornbread casserole. Es de elote. De maíz. Eso se ve buenísimo. Hoy toca desparasitar a las vacas, chicos. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Ya Peter y mi suegro terminaron de poner cerca. Pero sí toca desparasitarlas. Ayudamos a mi suegro, chicos, a hacer lo de las vacas. Ya lo terminamos de hacer. Y yo me puse a publicarles el video ahorita. Y no. Ah, déjenme mostrarles. La estufa que me regaló Yami está increíble. De muerte lenta. Está espectacular. Espectacular. Miren qué cool está la cocina. Está súper chévere la estufa. Demasiado chévere. Me gustó bastante porque es alto. Y eso es lo que a Yami le gustó. Lo voy a mandar el link porque ella tiene uno, pero es muy bajito. Entonces ella lo pone en... ¿Cómo se llama? En unos bloques para subirlo. Este está súper perfecto. Y también me gusta mucho que tiene estas que son las mesitas por a un lado. Miren. Y si nosotros queremos, le podemos quitar esto y cerrarlo. Me encantó bastante, bastante para cocinar aquí afuera y así. Especialmente cosas que tengan mucho olor o cosas así. Me gustaría pues cocinar aquí afuera. Lo único que ahora tenemos un problema porque Peter dice que el techo, que no sé qué, se va a poner feo, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa porque entonces ahora para sacarlo, para cocinar afuera, mi único problema es... Yo puedo hacerlo. Yo no tengo problema. Mi único problema es los zancudos que me atacan, que me acaban. ¿Sí me explico? Si estoy aquí adentro, pues obviamente nada me va a pasar. Pero nada, está súper chévere esta estufa. Si están interesados también, se los voy a dejar abajito en mi link. Ya saben ustedes. Está súper chévere. Mañana voy a traer mi bombona de gas. Entonces, para estrenarla. A ver cuándo lo estreno. Buenos días chicos, ¿cómo están? Como pueden ver, nos vamos de la casita. Pero el día de hoy vamos a ir a Orlando. Ya saben que Peter es una persona que ya no tiene trabajo, ¿verdad baby? Así que bueno, vamos para Orlando. Vamos a ir a recoger más cosas. Vamos a traer las cosas de Navidad. Vamos a traer las tele, lo que podamos. Y se acuerdan que ayer les dije que yo de inteligente puse para buscar mi árbol en el home tipo de Orlando. Y menos mal porque en el de aquí creo que ya no hay. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa calabaza? Y lo quiero ver chicos, porque a veces tú ves las reseñas y en persona no es como tú lo piensas o tú te lo imaginas. Así que quiero ver qué tal. Quiero ver si... O sea, antes de que lo agarremos. Porque o sea, la orden ya está lista, pero tú la puedes cancelar. Entonces yo quiero que entremos a ver. A ver si se ve bien, si no se ve bien. Y nada, vamos a ir primero para allá. Para allá, porque ya luego vamos a estar cargados, ¿saben? Entonces vamos a buscar el arbolito. ¿A ver si sale, baby? Peter ya quiere la Navidad. Le encanta la Navidad, ¿verdad? Muy bien, la Navidad. Me encanta la Navidad. A mí también. ¡Amo la Navidad! No puedo esperar a que vuela la casa a Navidad. Pero sí, vamos para allá. Aquí trajimos a los loquillos, obviamente, para que vean la casa. Y se recuerden de su casa. ¿Se acuerdan que les dije que este ochito no estaba muy bien? Entonces pusimos... Bueno, Peter se puso a buscar a ver cuál era la manera para que él tomara bastante agua. Porque él no toma agua. Él puede caminar todo, todo, todo la finca y llega a la casa y no toma agua. Entonces ya encontramos la manera. Dicen que o le pongas agua de coco que no tenga dulzor. O le puedes poner chicken or beef broth. Caldito de pollo, caldo de res. Pero que no tenga sal. O muy mínimo de sal. Entonces eso fue lo que hicimos. Y Navidad tomó agua y ahora pues tiene la energía nuevamente. Un poco mejor. Pero nada, vamos para allá, chicos. Feliz día. Ya saben, Gochito, como respira. Pásanlo bonito el día de hoy. Llegamos a home, tipo, chicos. Vamos a ir a buscar mi arbolito. Ya huele a hot dogs. Demasiado bueno. Me vas a ir a buscar cemento también. Miren los loquitos aquí. Chicos, aquí están los arbolitos. Vamos a verlo. Baby, el que en Claremont tiene como más muestras. Oh, Dios mío. Miren, ese que está allá. Están en el mismo cajón. Oh, hold on. Estoy viéndolo. Creo que es aquel. Pero hay algunos que se ven más altos, otros que no tanto. Maybe it's weird because this one has more lights and more branches. Yeah, but that looks more natural. Is that what you got? T29? Yeah. ¿Estás seguro? Yeah. T29. That's the one. Pero este es el famoso, miren. Oh, no, this is not. This is not. I was going to say, the T29 has more. This one, ven, baby. Peter le gusta esto que se ven fake. Él no está entendiendo el look. Those look more real when it comes, like, algunos así out. Oh, I see where it looks like. No real. Yeah. Vamos a ver, baby. Pero ese es el que agarré. Peter y Ken, baby, vamos a poner este para la casa. Aquí están estos otros. No, baby. Pero esto no me gusta, miren. Esto ya se ven falso. Y. Ay, ellos ni siquiera tienen el que el viral viral. Del que la gente se está oliendo loca, no lo tienen. Pero sí es ese. Bueno, vamos a buscar el cemento que necesitamos. Y vamos a usar el baño antes de que nos den el arbolito. Chicos, miren. ¿Qué te parece? Ya no lo tienen. Yo compré el último. Miren lo que vamos a comer. Hot dog. Demasiado bueno. Siempre, siempre tiene bastante gente. Bueno, ya saben cómo ya hace aquí el hot dog. That looks delicious. Y bueno, ya agarré mi chip. Ay, miren, sí tienen mi chip. Yo había agarrado este. Pero agarré el que me gusta. Miren esta delicia. Así que se están comiendo. Muy buen provecho. Ya comimos. Miren. Ya quiero ponerlo. Pero bueno, ya nos vamos a la casa. Miren, está el loquillas. Let's go. Estamos chequeando. Las niñas. Ya nos las vamos a llevar. Lo bueno es que, bueno, ustedes saben que tenemos la puerta eléctrica. Fora. Automático. Eh, automático, perdón. La comida, el agua. Miren cómo toman, miren. Todo automático. Automático todo. Y miren, aquí están. ¿Dónde está la gorda? Miren, ahí están todas. Peter va a llenar la comida. Eh, ¿para qué hora? ¿Ese no es para ti? No, ahí tienen que ir bastante, baby. Pero sí, tú debes. Cora, esa no es tu comida. Mira, Cora, baby. Hey, Cora, no es tu. Metida ahí. Chicos, en estos días le estaba haciendo crepas a Yami. Y yo, así, ¿pero dónde está? Mira, Dina, todo. Y miren dónde está. Tengo varias cositas acá que, pues, hoy me las voy a llevar. Se escucha bastante eco en la casa. Hoy nos vamos a llevar la tele. Ya Peter me llevó el palo de aquí. Porque, pues, aquí lo vamos a quitar. Lo voy a poner en la casa. Pero hoy nos vamos a llevar esta tele. Esto lo podemos llevar allá. Que Peter en realidad lo quiere en la casa. Pero no. Pero no. No es la vibra. Ya. Pero sí nos vamos a llevar la tele. Se escucha demasiado eco. Y yo estoy terminando de recoger acá y botar las cosas. En la nevera también ya las boté. Y, bueno, en eso ando. O sea, acá... Ay, miren. Allá hay más bombillos. Pero eso no importa porque esos sirven para esta casa. Desconecté el microondas. Estas lucecitas las desconecté también. Y ellas se van a apagar ya cuando se descarguen. Ay, miren mi pop tar. Que me lo va a llevar. Y ya, obviamente, tenemos que hacer como un deep cleaning. Este lo tengo aquí. No sé si llevármelo. Yo creo que no. Lo voy a dejar aquí para que lo use. Porque no tengo como algo para spices. El de nosotros es chiquito. Y acá pues ya no. Ya no hay nada. Ya sacamos la tele, chicos. Y, oh, Dios mío. Como me costó. Pero ya lo sacamos. Me costó porque es que siento que ya no tengo la fuerza que yo tenía antes. De verdad. O sea, no lo siento. Pero lo logramos. Como la tele estaba ahí. Cuando yo traté de pintar, miren lo mal pintado que está. Y ese era el color original que teníamos. Que era como un grisecito. Medio azuladito ahí. Pero sí. Y la antena ya no lo necesito. ¿Maybe you're Daniel? Ah, no. Ya viene por Google. ¡Hora! 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 Bueno, chicos, ya nos vamos. Saqué algunas cositas de Navidad. No nos vamos a poder llevar casi nada. Porque, obviamente, el TV va a ocupar todo. Entonces, no nos podemos llevar. Por lo menos quería llevarme yo esta cesta. Para, pues, tener ya el console bonito. Pero, no importadamente, tenemos que seguir viniendo. Entonces, nada. Lo vamos a dejar por hoy. Y, bueno, voy a tratar de ver si puedo meter el collarín ese para el arbolito. Y algunas cositas para ponerlo. Porque, ¿saben qué? Una amiga mía compró un arbolito. Y lo compró antier. Y trató de ponerlo ayer. Y no le prendió. Entonces, hay que tratar de ponerlo lo antes posible. Para que, ¿saben? Para ver si sirve o si no sirve. Pero sí, ya, pues, nos vamos. Ya que ya, pues, apagó esto y todo. Porque, pues, ya no tenemos nada. Chicos, vamos demasiado cargados. Miren. Miren cómo vamos. Porque traímos ropa para lavar también. Ya ven que el agua de allá todavía no funciona bien. Y acá, pues, está el colchón, la tele. Y, bueno, ya nos vamos. Lo malo de la hora ahorita es que se oscurece súper temprano. Se le va el día uno. Llegué a casa, chicos. Comimos, limpié. Ahora tengo que recoger eso. Y, miren en lo que ando. Esto me encantó, la verdad. Se lo recomiendo 100%. 100% recomendado. De verdad. Funciona buenísimo, buenísimo. Y, bueno, pusimos la cama ahí. Pero este no va a ser el cuarto de invitados. Sino este que está acá. Pero, como tenemos cosas, pues, no lo podemos meter. Y, bueno, he estado aquí medio desempacando cosas todavía, chicos. Porque hay cosas. Pero nada, chicos. Yo ya me voy a pasar a despedir a ustedes. Como les digo, he tratado de desempacar un poco. Pero ya es hora de echarme un baño y descansar. Peter se acaba de salir de bañar. Así que voy a bañarme yo también. Como siempre, no se vayan sin comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video. Porque saben que eso me ayudará muchísimo. Y se los agradecería desde el fondo de mi corazón. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.